Tengo que reconocer Que me sorprendió el amor Que me enamoré de ser Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Está mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder de tu amor Que me dema lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerí que a las alturas La respiración Yo te juro no miento Que tu amor Tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificar Que son más humanos Si pueden amar El poder de tu amor Que me dema lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerí que a las alturas Y me corta la respiración Y me corta la respiración Yo te juro no miento Que tu amor Tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor En la cor ¡Oh! 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 Lo profundo como globo hasta el cielo Me sumergué 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 Como de aquí Como de aquí Como de aquí Como de aquí Como un globo hasta el cielo Hasta el cielo Como un globo 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 hasta el cielo